¿Los socialcristianos ahora hablan de traiciones? Traidores. Ninguno de ustedes le dijo a la gente en campaña que le iban a quitar el aporte a los jubilados del 40% a sus pensiones. ¿Pero qué dicen los jubilados? Escuchemos a Guido Jaramillo de la Hermandad Ferroviaria. Nos están pagando cumplido y lo que es más, este mes de julio ya nos pagaron la pensión. Nos están pagando adelantado. No nos han reducido ni un solo dólar de nuestra pensión normal. Estos últimos cinco años hemos tenido un incremento de 200 dólares. Reición asambleísta Viteri es haber creado esa barbaridad de la AGD con el único objetivo de beneficiar a los banqueros que quebraron el país. Porque eso hizo el Partido Social Cristiano para cumplir con los compromisos adquiridos con sus aliados, los banqueros. ¿Lo recuerda asambleísta Viteri? ¿Lo recuerda? Si no, aquí estamos para recordárselo. La prueba más clara se evidencia con la creación a medida de la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, el 25 de noviembre de 1998. Con los votos socialcristianos y demócratas populares que en el Congreso se conocían como la aplanadora. Traición es haber aprobado leyes de manera unilateral sin el apoyo del Congreso vía decreto de ley. Porque eso hicieron los socialcristianos cuando fueron gobierno con los nuevos y onerosos impuestos a las herencias, como lo hizo Fuebrez Cordero en el 86. ¿Cuándo les dijeron que les subirían los impuestos? Traición. Traición es haber aprobado impuestos desde todo punto de vista inequitativos. Porque eso hicieron los socialcristianos en el Congreso cuando, por ejemplo, eliminaron el impuesto a la renta para imponer la iniciativa NEVOT. El 1% para toda transacción bancaria. Traición. ¿Quién llama golpista a quién? ¿Saben por qué ustedes están sentados ahí, señores? Porque el golpista confeso, el forajido 001, se encaramó en el poder con el que sucedió a Lucio Gutiérrez. Por eso ustedes están en el poder y se atreven a llamar golpistas a los demás. Esto dijo usted, representante del Partido Social Cristiano, que luego de traicionar a Gutiérrez, con quien mantenían un pacto político, lo echan del poder al tomar juramento al vicepresidente Palacio. Y fue precisamente usted, asambleísta Viteri, quien lo hizo. ¿Judo a usted respetar y hacer respetar la constitución política de la república, leyes de la república, orden constitucional y defender los sagrados intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano? ¡Lo juro! Y ahora, usted acusa. La ley que le quitó beneficios a la policía, mató a Frodilán Jiménez, a Efraín Calderón, a Juan Pablo Bolaños, a Darwin Panchi, a Jacinto Cortés. Los mató esa ley que ustedes votaron aquí en el pleno. Miseria de alma, señora Viteri. Usted miente. Esa ley jamás quitó beneficios a nadie. Fue precisamente la oposición la que se inventó un supuesto perjuicio que nunca hubo, como lo reconoció incluso años después el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. La verdad es que no se iba a conculcar ningún derecho porque se iba a establecer unas compensaciones. Y también debo reconocer que hubo una campaña de desinformación, desinformación, en el sentido de que se iban a afectar estos derechos y todo lo demás. Yo estaba claro en las reformas a la ley. Yo sabía que no se iba a afectar derechos. Los muertos, los muertos se produjeron por la intentona golpista del 30 de septiembre, que fue celebrada en un hotel de Quito, en donde los socialcristianos, con whisky importado, armaban la estrategia del golpe. Y como no les funcionó, pidieron amnistía para los violentos, como su coidiario, el socialcristiano, Enrique Herrería. Para proponer, como no puede ser de otra manera, la amnistía para todos los miembros de la Fuerza Policial, para todos los miembros de la Fuerza Armada y para todos los miembros de la función pública, para los servidores públicos, para que no se tomen retaliaciones en contra de ellos. Esto no es nada. Frente a las leyes asesinas que ustedes votaron, sus leyes mataron a personas. Los muertos, señora Viteri, dejaban por la calle los tristemente célebres escuadrones volantes en el gobierno socialcristiano. Los muertos, la mayoría de ellos torturados en calabozos pestilentes, fueron provocados en el gobierno que nunca fue, ni social, peor cristiano, del que usted formó parte, asambleísta Viteri. Los muertos, los hermanos Restrepo, decenas de jóvenes idealistas, mujeres, los torturados, los comandos de Taura. Yo, yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche. Y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. No había derecho a denigrar la dignidad humana. Sobre los muertos, ¿qué nos recuerda Monseñor Alberto Luna Tobar? Llegué a una humilde casita de barro, un solo cuarto, en la calle Tarqui, en su unión con la Pío Bravo. Y en esa habitación, en calzoncillo, no tenía más ropa, estaba muerto un joven, Ricardo Merino. Ahí estaba Ricardo con un tiro absolutamente evidente, incierto, en la frente. ¿Y qué nos dice usted, asambleísta Viteri, de las mujeres brutalmente torturadas en el gobierno social cristiano? Estas puertas sonaban durísimo y se abrían que para nosotros era como el martirio, ¿no? Esta fue la senda en la que yo estuve. Porque de aquí yo salgo, cierro mis ojos ahora. Ahí está la verdadera violencia, asambleísta Viteri. Ahí vemos la verdadera política del garrote. Este es el lenguaje del municipio social cristiano. Traicionar es haber destruido el país por años, es haber sido parte de la partidocracia del feriado bancario, la partidocracia de la expulsión de millones de ecuatorianos de su patria, la trasnochada partidocracia no liberal. Esa es la verdadera traición, asambleísta Viteri, no se confunda. Estas son las mentiras, las traiciones, la violencia de los social cristianos, que no son ni social ni cristianos. ¡Gracias!